Te digo cómo se hace Hoy crearemos una nube en una botella Si, habéis oído bien Una nube en una botella Y para que esto sea posible necesitaremos Una bomba de aire Cualquier bomba de hinchar ruedas de bici valdría Una botella de plástico De las que el plástico es un poco más duro Alcohol de 96 grados Un tapón de plástico o corcho Y un poco de cinta aislante Acto seguido, cogeremos el corcho Y comprobamos si ajusta con la botella De no ser así, le ponemos un par de vueltas de cinta aislante Y volvemos a probar hasta que ajuste bien Ya hemos conseguido el ajuste que queremos Y lo siguiente será hacerle un agujero para meterle la boquilla Que debe traspasar de un lado a otro Esto puede hacerse con otro tipo de boquilla Lo importante es que traspase el tapón Para que el aire pase a la botella Ya está todo preparado Ahora echamos el alcohol Con llenar un poco el culo de la botella será suficiente Volvemos a comprobar que el tapón ajuste bien Y la movemos Al mover el alcohol se desprende un gas invisible Y si le metemos aire con la bomba, éste se comprime Cuando soltamos repentinamente esta presión Conseguimos que se forme una nube de condensación Este proceso lo podemos realizar varias veces Solamente tenemos que volver a meterle presión Y la nube desaparece Si volvemos a soltar, la tendremos de nuevo Para más detalle, observamos el proceso a cámara lenta Y esto ha sido todo Dale a like para más vídeos sobre ciencia Y nos vemos en el próximo Y así es como se hace Si te ha gustado no olvides suscribirte a nuestro canal de Youtube Y visitar nuestra página web www.tedigocomosehace.com Haz clic en las miniaturas para seguir viendo vídeos de Te Digo Cómo Se Hace Y no olvides dejar tus ideas y sugerencias para futuros vídeos En los comentarios de nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!